La noticia está en todos los portales a esta hora. El gobierno deporta a delegación de diputados y alcaldes ecuatorianos. Esa señora que está al lado chugo, ahí en la foto, vestida azul, es Cintia Viteri, que es candidata presidencial en Ecuador. Estuvo aquí, se reunió con la MUT, fueron a visitar a Leopoldo López y no lo dejaron, pero no solo no lo dejaron, sino se apareció el SEBIN, montaron un oficial en el carro que los trasladaba y los llevaron para Maiketín, para afuera. Y después el gobierno sale diciendo que el fascismo, la derecha, ¿qué tipo de comportamiento es ese? ¿Qué tipo de, además de respeto con parlamentarios, con figuras, que lo que vienen es expresar solidaridad con un preso venezolano, como lo ha hecho medio mundo, porque lo de Leopoldo es un caso de injusticia y en cualquier lugar eso merece rechazo y solidaridad con Leopoldo. Entonces, bueno, lo sacan, lo mismo que hicieron en Nicaragua con nuestros parlamentarios. Eso es un irrespeto a la institucionalidad parlamentaria, pero también eso demuestra la poca tolerancia y entendimiento de lo que significa la palabra democracia. O sea, eso para ellos es la derecha. Por eso es que yo no creo en derecha e izquierda, porque al final de cuentas, esta izquierda que nos gobierna, se me parece mucho a mí a la derecha, y la oposición, que supuestamente es la derecha, a mí se me parece a la izquierda, en cuanto a que pelea, es profundamente democrática y tiene una defensa de los derechos humanos que antes la tenían quienes estaban en la izquierda, pero que ahora están en el gobierno y se les olvidó todo eso. Vamos con los titulares, señor director. Hoy viernes, Juan Andrés Mejía informó que allanaron la casa del alcalde de Maturín, de Werner, que yo estuve allá, Warner, quien es el alcalde de Maturín. Warner había señalado que iba a ser candidato a la gobernación en la dirección de regionales. Bueno, Diosdado lo mandó a detener, lo están acusando de corrupción por la designación de unos contratos, pero no es un juicio, sino una intervención directa. Y además, por lo que yo sé, porque yo estuve allá el día del periodista y los conocí, ahí no hay mucha plata que repartir ni nada de eso. Y además, si algo se ha cuidado Warner, es de tener una gestión transparente y limpia. Pero esto lo hacen para quitárselo de encima, porque yo me imagino que Diosdado está pensando lanzarse a gobernadores allá, o no quiere que en Monaga le ganen. Y entonces está haciendo eso que es muy común en ellos, que es quitárselo a adversarios de encima antes que arranque la elección a punta de inhabilitarlos. Una cosa muy fea. Yo total solidar con Warner, sé que es un hombre probo, sé que todo esto es una artimaña, una cosa horrible y típica de esta derecha vestida de izquierda que gobierna Venezuela y que acusa a los demás de fascismo, pero fascismo lo llevan ellos en el corazón rojo, rojito que tienen. Más titulares, señor director, más de... Aquí está. La Guardia Nacional se llevó detenido al secretario del alcalde, Warner Jiménez. En la tarde de este viernes, el diputado Armando Armas informó a través de su Twitter que el secretario privado de Warner estaba detenido. Más, bueno, horrible eso. Horrible, horrible. Esa práctica. Entonces, un alcalde que es electo en votos, ellos lo resuelven así, por la vía de intervención, sin derecho a pataleo, listo, se lo quitan de encima. Vamos a seguir con los titulares, señor director, que hoy es día viernes. La camioneta de indígenas para la toma de Caracas cambia de ruta tras bloqueo de la Guardia Nacional y se vio. Los indígenas hicieron un drible ahí, se cambiaron como si estuvieran jugando basque, de ruta y se fueron por otro lado. Y ahí viene. Por donde avanzan los indígenas, igual que el padre Lenín, la gente se aglomera, aplausos, todo, y ahí está el fascismo, la derecha, los malos, los verdaderos malos, en particular actuando como actúan siempre, evitando que los demás ejerzan sus derechos civiles y sus derechos a protestar garantizados en la Constitución. Pero no lo van a lograr. La gran manifestación del 1 de septiembre les va a dar al gobierno una señal de cómo el país los rechaza y quiere cambio. Hagan lo que les dé la gana con el CNG, hagan lo que les dé la gana con la Fuerza Armada, con el Tribunal Supremo, con todas esas instituciones que les responden a Miraflores. Al final el país está claro en que se gobierna mal, en la intolerancia, y pide un gobierno de todo, que se entienda con todo. Eso es lo que hay que hacer en Venezuela, entenderse y lograr acuerdos entre todos. Vamos a seguir, señor director. Maduro anuncia nuevas inversiones por 5.500 millones en el arco minero. Maduro dice que eso es un legado de Chávez, un proyecto de Chávez. Eso es lo que ha sido denunciado el arco minero, es bueno, lo que antes, por cierto, denunciaba la izquierda, la explotación vil y cobarde con agentes distintos al país, privatización de nuestra minería y destrucción de la ecología. Bueno, pero como se los dije, los que antes andaban de izquierda, ahora en el gobierno se comportan como la derecha. Sigamos, señor director. Patricia de Ceballos, el juicio contra Daniel Ceballos se ha anulado. Ah, claro, porque según la ley, dice Patricia, el juicio contra su esposo ha sido anulado porque transcurrieron los días hábiles entre audiencias sin reuniones de la parte, por lo que sigue su liberación inmediata. Y abajo del sasororzano dice que el 1 de septiembre no tendremos la batalla final, pero sí será significativa. Me gusta esta declaración de Delsa porque no es que el 1 de septiembre no va a cambiar el país ni nada de eso, pero es una demostración de fuerza, de decisión del país, de no calarse estos verdugos, esta gente conservadora, intolerante, maluca, 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 que nos gobierna. Sigamos, señor director, con nuestros titulares. Afirman que podría repetirse un razonamiento eléctrico. En la actualidad, la ausencia de propuestas que permitan, esto es lo universal, enfrentar las fallas en el sistema eléctrico y sobre explotación de las principales plantas del país podrían derivar en un nuevo escenario de razonamiento según el diputado Julio Millán. Bueno, ellos dieron que se acabó el razonamiento, que no, que ya está listo, que pasa el niño, el niño, la alhuana, todos esos factores que vienen destruyendo nuestros alumbrados, nuestras plantas, pues, que ya se habían ido, pero no, ahí está, es posible que volvamos a tener otra situación porque al final de cuentas toda la inversión que se hizo para mantener nuestro sistema eléctrico pepeadito, le metieron mano. Se sabe quién, pero nunca les van a hacer nada porque bueno, así son las cosas. Estas son las cosas que me hacen olvidar este mundo absurdo que no sabe a dónde va. ¿Te acuerdas de esa canción? Ah, porque aquello tengo, se me cayó la célula, como dicen. Yo tengo mis añitos. Vamos a ir al corte. Vamos a regresar en su kikosis de hoy. Hoy es viernes 26, viernes 26 de agosto. Nos quedan unos pocos días para el primero de septiembre. Ese día vamos a hacer un operativo especial en el canal para transmitirles a través de elvenezolanotv.com.v o tvelvenezolano.com todo lo que ocurra ese día. Vamos a hacer esta emisión en vivo. Antes lo hacíamos con más facilidad, pero la red en Venezuela está muy maluca, como todo. Ya regresamos. Seguimos con nuestro análisis, nuestro análisis de la realidad venezolana día a día a través de lo que declaran los principales actores protagonistas de la política en Venezuela. Vamos con los titulares de Ciudadanos Director. Sigue inoperativo el equipo de radioterapia en el Hospital Central de San Cristóbal. Todos los días aquí ponemos cómo están los hospitales en Venezuela. Todos los días. Inoperativo, falta de medicina, gente muy mal pagada, huelga, se roban los materiales, denuncias de todo tipo. Y para el gobierno esta situación no existe porque no hay ninguna crisis humanitaria ni hospitalaria ni nada. Aquí no hay 15. ¿Qué es lo que es? Paraíso. Hay una felicidad total en la que vivimos en Venezuela. Todo es la derecha. Ah, pero es que no sé quién es la derecha. La derecha es esta y la izquierda es esta. Ah, pero fíjense que la derecha está controlada por el lado izquierdo del cerebro y el lado derecho del cerebro controla la izquierda. Esa es la razón que al final ellos racionalmente son de derecha. Sigamos, señor director. No sé para qué sirve ser de derecha y izquierda en este tiempo. Si Maduro es de izquierda, yo prefiero ser del centro. Ay, qué horror. gobierno garantiza trigo a las panaderías por el resto del año. ¿Ustedes saben qué demuestra? Que se consiga pan en las panaderías. Que usted vaya, ahorita ya se acabaron las colas en la panadería. ¿Qué demuestra? Que llegó el pan. Que llegó la harina. Es decir, que el gobierno cumplió, hizo la importación o sacó la harina de donde le dio la gana pero en todo caso la puso en la panadería. Se acabó. Entonces, ¿quién es responsable de las colas y que no hubiese pan? El propio gobierno y aquí está demostrado en este titular. El gobierno garantiza que habrá harina. Garantiza porque bueno, no le importó. Señor director, sigamos con los titulares, con las páginas de internet. Aquí está oficialismo acusa a Parlamento Europeo por alejarse a la derecha mundial. Estos son los diputados del gran polo patriótico en la Asamblea. La derecha, la derecha. ¿Usted cree que este gobierno es izquierda? En todo caso puede ser izquierda y qué importa si al final de cuentas es intolerante, autoritario, tiene comportamientos de racismo ideológico. Digo yo, en cuanto a que no tolera que lo critiquen y a quienes lo critican se le violan todos los derechos civiles y constitucionales. Esta es la izquierda. Entonces, la derecha es la mala, la conservadora y ellos son los lindos y los bellos. Ellos que violan todo lo que está establecido en la Constitución, que tienen a Leopoldo preso, que nos tienen pasando hambre en colas a los venezolanos, que pagan malos salarios, que votan a la gente por la manera en que piensan. Ellos son los progresistas. ¡Mí, mí, mí! ¡No! ¡Ey qué va! Señor director, por favor. Aumento de secuestros entre 70 y 80% mantienen alerta de autoridades de Caracas. Bueno, a los panas, todos los panas míos, a Frey, le metieron esto y es un puñal en la pierna tratando de atracarlo para quitarle el carro o secuestrarlo. Esta es la verdadera realidad, amigos del gobierno, ustedes que son progresistas. ¿Cómo es que dejan que el país vive en estas condiciones? Donde los hospitales están en la situación que están y la delincuencia se apodera, aumentó en 80, 70% de los secuestros en Caracas. ¿Eso es culpa quién? ¿De la derecha internacional? ¿De Obama? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién es culpa eso? Póngame otro titular antes que me culpe yo mismo. La FARC, esto lo señalaba yo hoy en el Trascamara, que Jaramillo, que es el hombre que se encarga de la paz en Colombia, el alto comisionado, señaló que la FARC tendría una representación mínima en el Congreso y esto ha generado una polémica. Uribe no le gustó y a varios voceros de la realidad colombiana les parece que esto es un error, esto es un debate que se está dando ahí en Colombia. Yo, la paz vale cualquier cosa, si hay que dar la representación a la FARC y eso acaba con la paz, con la guerra y permite la paz, yo se lo daría. Ahora, además, eso es viendo y viendo cualquier cosa, todo eso debe estar reglamentado en lo que se firme, cuáles las condiciones, de manera que quien las incumpla pues se atenga a las consecuencias, pero la paz, por la paz, todo. Sigamos, señor director. Petróleo venezolano por encima de los 40 dólares, fíjate que está cayendo, baja y sube, baja y sube, pero ya está en los 40 dólares, eso quiere decir que Maduro dentro de tres meses que cobre eso, ya ha tenido un poquito más de plata, ¿no? Ellos aspiran a llegar a 70 por barril, dígame, yo por eso todos los días pongo el precio del petróleo aquí como parte del análisis porque son las claves en la política en Venezuela, el precio del barril. Ahora, si hubiese alguna corrección en política económica no se alegrará, pero como ellos insisten en mantener sus políticas equivocadas, sus expropiaciones, toda esa cosa lamentable que es la economía en Venezuela, la invasión, la inseguridad jurídica en que vivimos, no hay tribunal ni ley que valga, pues entonces ¿de qué vale que aumente el petróleo? O sea, al final eso va para la corrupción o para el populismo. Seguimos, señor director. Ajá, estas son las rectoras, Socorro y Oblitas, quien dicen, la rectora militante dice, como jefe del partido, dice, marcha el 1 de septiembre no cambiará el calendario para el revocatorio, así que no me van a presionar nada. Y la otra dice, aún nos encontramos en discusiones de modalidad para ver cómo va a ser la recolección de la firma. ¿Cuál es el apuro? Dice ella. ¿Cuál es el apuro? Si vamos a Paso de Morrocoy. ¡Ja! Un pasito así. Ellos van detrás del caballo de los bandidos. El caballo de los bandidos va y ellos van un poquito más atrás. Sigamos, ciudadano director, póngame ahí más titulares. Esto es enredamos porque hubo en el Táchira el parlamentario que estuvo por allá por Mary de Táchira y con unas concentraciones grandes. Bueno, ¿qué pasó? Que le cayeron a todo menos a saludos a Henry Ramos y por eso él denuncia que grupos violentos del régimen no pueden contener la voluntad de los venezolanos. Le ha ido muy bien a Henry en su gira por el occidente de Venezuela. Las fotos muestran unas manifestaciones muy grandes y más, también le ha ido que salieron los colectivos y los señores estos a caerle a Plomo a Piedra y Candela a una radio donde se presentó Henry y a la Casa de Acción Democrática en Táchira. Vamos, señor director, sigamos. Motorizados atacan sede de Acción Democrática en Táchira atrás visita de Ramos Aluca. Aquí es lo que les estaba contando. Ahí se puede ver la casa de ADE un poco patas para arriba. Por supuesto, eso es la derecha. Eso es la derecha. A mí no me engañan. Ese comportamiento violento es la derecha. ¿Y quién es la derecha en Venezuela? El gobierno. Para los que le interesan esos debates. Porque supuestamente la izquierda era el pueblo, los derechos humanos, los presos políticos. En el pasado ahora son todo lo contrario. El que no está de acuerdo con ellos es fachita a bordelo. Y si no, que lo digan los parlamentarios del Ecuador que nos visitaron y se fueron. Pero con una rapidez porque el gobierno los sacó. Vamos al corte, ya regresamos. Recuerde su página. Ayúdenos a crecer. Hemos estado cambiando y mejorando cada día más. Ahora tenemos un nuevo portal. Ayúdenos a crecer. Síganos en las redes. La próxima programa le voy a poner todas las arrobas ahí del canal. Ustedes pueden entrar a través de elvenezolanotv.com.be o a través de tvelvenezolano.com Y aquí están todos estos programas que hacemos en el canal para que usted se informe, analice y reciba las distintas versiones que hay sobre la realidad y así usted pueda tener su propio juicio sobre lo que ocurre en Venezuela. Ya regresamos. Ajá, Kikosis por elvenezolanotv.com.be o tvelvenezolano.com todos los días. Síganos en este canal. No necesita se puede meter a cualquier hora. Lo pasamos en vivo a las ocho y media pero ahí está nuestro Kikosi dice el eslogan del día y en este caso dice Gojón Ecuador por lo que le pasó a los parlamentarios ecuatorianos. Sigamos señor director con los titulares de hoy 26 de agosto. Maduro anuncia que el primero de septiembre inicia un plan de desarrollo económico político y social y todo el mundo va a ser feliz y vamos a tener comida, plata y el paraíso más lindo del mundo esto gracias a la manifestación. Esto es un efecto de la manifestación que el mismo primero de septiembre va a anunciar ese país hermoso bello donde él cree que nosotros vivimos o algún día vamos a vivir y que se duda porque hasta ahora después de 17 años el resultado ha sido el peor gobierno conocido en la historia de la humanidad. Y váyanense ustedes sigamos señor director ustedes dirán bueno usted está parcializado bueno que yo vivo aquí en Venezuela hay que sufrirla este señor el jefe de gobierno del Instituto Capital Daniel Aponte en todos los medios está que no van a dejar que la oposición ingrese a Caracas el primero de septiembre está lindo eso ¿no? está bello él se jura que se la comió ay a la derecha esa es la derecha la intolerancia no van a poder evitar que la gente salga a expresar su voluntad nunca lo han podido los violentos los autoritarios nunca han podido han gobernado en épocas pero al final la democracia y la voluntad de los pueblos se los lleva por el medio como se va a llevar por el medio a este señor que cree que va a parar el primero de septiembre él y su policía y su fuerza de choque él y la derecha que él representa y el fascismo que él representa fíjense que bueno es decirle a ellos lo que ellos le dicen a los demás porque les queda es como una camisa la escuadra perfecto sigamos señor director retuvieron en el huarico al padre Alin pero ya sigue su camino hacia Caracas este padre se ha convertido en un símbolo una cosa importantísima todo el mundo pendiente de lo que le ocurre al padre en la invastida y espero que pueda llegar a Caracas sin dejarse vencer por los obstáculos está cargando su cruz y en eso los venezolanos todos solidarios con su esfuerzo vamos a ver ahora ayer se los presenté hoy también como hemos tenido unos problemas con nuestra señal en vivo lo colocamos aquí a partir de la semana que viene ya será un programa donde ir donde nos vemos Delma Martínez hace este programa es el ancla es la conductora de este programa que aún con la situación que vivimos en Venezuela es optimista porque ofrece alternativas donde ir para divertirse y pasarla bien porque no podemos condenarnos a sufrir hay que siempre salir a la calle intentar ser feliz por encima de cualquier situación porque el pesimismo da cáncer y mata y duele a pesar de lo mal que nos va hay que salir y echarse sus tragos y su cine con su noviecita y irse para el junquito cuando se pueda o para donde le dé la gana para la playita para una discoteca para donde quiera bailar a gozar al cine porque la vida hay que vivirla disfrutándola y este 28 de agosto en el centro cultural veo desde la castellana se presentará la obra la última voluntad de Felipe Pirela la obra no pretende ser una biografía sino un homenaje a la vida del bolerista después de su divorcio Felipe Pirela termina en Puerto Rico la mujer de Felipe Pirela era tan cuaima que le quitó todo le prohibió hasta ver a su hija deprimido el cantante terminó en Puerto Rico con la muy mala suerte que llegando a su casa después de un espectáculo el 2 de julio de 1972 le metieron unos tiros si usted es amante del bolero y ni lo quiera Dios tiene una situación muy parecida los invito a ver la última voluntad de Felipe Pirela no sé si le va a resolver el despecho pero le aseguro que terminará cantando y esa mujer vive conmigo queriendo a otro he mantenido cuerpo y alma en un infierno soy mal querido pero no me carga por Dios no puedo hay que agonía pobre de mí ser mal querido y aquí no adivinan qué me pasó el día miércoles al salir del trabajo unos amigos me secuestraron yo wow pero para dónde me llevan para dónde me llevan cuando vine a ver estaba en Teatro Bar con uno de los mejores y divinos mojitos de Caracas y no puede ser y gratis no dejes de ir porque hay varios ambientes y de paso ahí están comedy hay música electrónica hay salsa y ya sabes nos vemos de martes a domingo en Teatro Bar me recomendaron una película de los años 80 un clásico Cazafantasmas hicieron tres de ellas esta es su cuarta edición las primeras trataban de unas cosas místicas de unos libros ocultos de cómo abrir las puertas del infierno y en esta cuarta edición las protagonistas son mujeres razón por la cual debe ser esta la mejor porque en eso de Cazafantasmas maleficios y demonios las mujeres somos superiores que somos místicas somos buruja hola me llamo Erin Gilbert doctora en física de partícula esa porquería se te mete en todas partes en cada grieta cuesta un huevo quitarte hemos dedicado toda nuestra vida a estudiar lo paranormal y ahora hay avistamientos por toda la ciudad ahí fuera hay gente que necesita nuestra ayuda Holzman eres una ingeniera brillante Erin nadie sabe de física cuántica como tú siempre me pasa me uno al club conozco Nueva York aceptada hola vengo por el trabajo de recepcionista hola contratado adelante adelante tú querías la próxima vale alguien está creando un aparato que aumenta la actividad paranormal fabriquemos algo para destruir a esos malditos altasmas coletarnos para ti ese pasillo yo iré al de más allá vamos para allá vale no sé seguro si ha sido por racismo o por machismo pero me he cabreado mazo le he pedido a Kevin que diseñe un par de logos para nosotras oh tú no ves que eso no nos da muy buena imagen son las tetas porque puedo hacer las más grandes quiero contarles algo en estos días recibí una llamada como las 9 y media de la noche de un gran amigo que me dijo tranquila bella que te voy a invitar a un sitio donde la vas a pasar divino ese sitio yo no sabía dónde era porque él andaba con una incógnita y una cosa resulta ser que como a las 10 de la noche me pasa buscando y me dice te voy a llevar a Lávila yo le digo bueno estás loco como que a las 10 de la noche me lo llevarás a Lávila será al hotel parque Humboldt que yo sepa ese hotel ya no existe o estará cerrado no sé cuando vine a ver estaba en Ávila Burgues donde las hamburguesas son exquisitas son divinas nada que ver con esas hamburguesas gracientes esa comida chatarra que te puede dar una indigestión si quieres una experiencia única gourmet ya sabes no dejes de ir a Ávila Burgues y no sabes dónde queda en la cuadra gastronómica de los palos grandes Ávila Burgues ya sabes todos los días ahora vean todos los días Kikosi por elvenezolanotv.com.be tv elvenezolano.com para que se vuelva loco Gracias por ver el video.